Ahora resulta que quieres volar y conocer gente nueva, que te quiera como yo, yo sé quién es, soy casi seguro que le encontrarás. Ahora resulta que quieres volar y conocer gente nueva, que te quiera como yo, yo sé quién es, soy casi seguro que le encontrarás. Y te vas a gustar ese mundo de lo que regresa, y te vas a gustar. Y el mundo no sabe siquiera lo que ahora pierdes. Y que se ha salido del oro, eso es lo que quieres. Y que no se despediré chile de ida. Hasta luego, chile de ida. Ahora pues. Música 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 Música